Buenas tardes. La ciática es inflamación del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo. Está constituido por cinco raíces nerviosas. La L4, L5, S1, S2 y S3. Este está inflado por múltiples razones. Puede ser por una hernia de disco, que es lo más frecuente. También puede ser por el síndrome del piriforme, que es un músculo que está en la narga, que cuando se contrae puede comprimir el ciático. Puede ser por fracturas en la pelvis o problemas a nivel sacudiaco. También puede ser por desgaste, que se llama atrosis de columna, que se salen como callos óseos que pueden llegar a comprimir parte del nervio ciático. En el síndrome pueden ser de muy leves hasta muy graves, muy severos, incapacitantes. Es un dolor que empieza en la parte corporal de la narga, pasa por detrás del mundo, llega a la pierna y el pie. Está acompañado de adormecimiento, miguelo, falta de fuerza y grave cuando empieza a haber ya cambios en los hábitos intestinales, o sea que el paciente no se puede adelantar, se orina o se efeque. Eso nos habla ya de una gravedad que requiere decir que alimplencia. La quiroprática es muy efectiva para tratar la ciática. Siempre hay que ver cuál es la causa. Si es por un problema sacrileaco, una inflamación de la articulación sacrileaca, se puede tratar. La célula de disco. El diagnóstico de ciática es mediante exploración física, neurológico, ortopédico, el diagnóstico de certeza se hace con una resonancia magnética o una tomografía. Se pueden sacar radiografías previas y eso da datos subestimos de que hay una hermana de vista, pero el dato de certeza es mediante la resonancia. Lo más importante es mantenerse su peso y hacer ejercicio con regularidad. Los pacientes de alto riesgo son hombres entre 30 y 50 años que en su trabajo tienen que cargar o que están mucho tiempo sentada por sobrepeso o diabéticos. Entonces, lo que yo recomiendo es que tengan buenas posturas, sobre todo si tienen que cargar con el palo de la recta. Al estar sentado, tener una buena postura, mantenerse su peso y ejercicio. Muy importante ejercicio para fortalecer el núcleo o el centro de la columna. Esos son excesos de abdomen y de espalda baja. Recomiendo a los pacientes que tengan algún síntoma, que vayan directamente con su médico para que lo revisen y que no se agrave esto. Gracias. Gracias.